Se quita la boca Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal Para los que aún no lo conocen Yo me llamo Nixahá Y si son nuevos en mi canal Les invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo Que activen las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos No sé cómo va Pero bueno, el día de hoy les traigo un reto El cual consiste en que Vamos a probar el ramen Bueno, los ramen más picosos del mundo Bueno, eso es lo que garantiza Que son los más picosos del mundo La verdad es que ya había hecho un video Que si no lo han visto se los voy a dejar por aquí arribita Este video era sobre La sopa más picante La cual hicimos con habanera, salsa habanera Entonces ahora vamos a probar el que es coreano No estoy sola, estoy acompañada de mi prima Porque ella y yo vamos a decir Cuál es el más picoso Cuál es el más picoso Creo que ya la conocen Es mi prima Samantha Que es como mi hija Corrección, no es como mi hermana Es como mi hija De todas maneras, he hecho varios videos con ella También se los dejaré por aquí En la cajita de información Las fotos que tengo aquí más que nada Son estas Que no sé cómo se llaman Pero es como en frío Es lo único que puedo entender Supuestamente esta es la menos picosa La azul Que es la que ya tenemos aquí Porque la hicimos ya Porque tiene que comerse en frío Fuerte de eso tenemos esta sopa Que es el ramel negro Que supuestamente Está al revés Que supuestamente esto es de De pollo Pero que esta es como Lo doble de esta de picosa Después de esto tenemos la roja Que la roja supuestamente Supuestamente Digo supuestamente Porque no las he probado Que son por dos O sea que quiere decir Dos veces la roja La negra digo Ya no sé ni qué estoy diciendo Y por último tenemos El ramel color rosa fusia Que esta es cuatro veces la negra O sea que es por cuatro Aquí se ve que traen Los chiquitos Que son súper picosos Pero bueno Esta la vamos a dejar Para un próximo video Porque la verdad es que No creo que aguantemos Con tantas Y como esta es la más picosa Queremos como que Estén los sabores Más recientes Para no tener otros sabores Pues para poder experimentar Bien el picador de esta Así que Vamos a hacer los tres Y Vamos a comenzar Con lo que es Esta sopa Que es la fría ¿Cómo te sientes? No estoy bien Estoy nerviosa Aquí lo primero que vemos Es que trae dos sobrecitos Entonces vamos a poner Mitad y mitad de esto Porque Agarramos la mitad y la mitad Porque después tantas sopas No nos van a caber Parece un pedacito de alias Huele a pescado Y traen unas bolitas Como de Como de Porque están como Las hojas lindas Y después de esto Creo que esto es lo malo De todo esto He mirado varios videos Y Literal terminan llorando Esperamos no terminar llorando Van a chingar esto Literal esto es negro Entonces ya la servimos Y ahora vamos a mezclar esto bien Huele a No huele picoso Huele como a pollo Esto va a ser así Nos vamos a tratar de comer todo Aquí no va competencia Aquí no va competencia De quien se le acaba primero Ni nada de eso Podemos tomar agua Pero la agua la vamos a tomar Cada vez que cambiamos de sopa Nada más como para Enjuagarnos la boca Con esta boca ya quedado Pues vamos a probarla Y al final vamos a decir Cuál se nos hace más picosa Vamos a comenzar Con este video Ahora se está haciendo con la boca Ok vale pues Es que Por el Oh Te la comen la sopa Y sientes dulcecito Hace sentido Luego cuando dejas de comer Como que sientes el picor Aquí dice que Para el truco Para que no te enchiles tanto Es como tratar de meterla La sopa toda muy adentro Para que no te rase los labios Pero Está dulce Está dulce O sea ahorita ya dejé de comer Y como que ya no me ha dado Lo picoso Pero vamos a ver Cómo sigue esto Es que Necesitamos estar comiendo Porque dejas de comer Y te pica Y esto está frío Imagínense caliente ¡Oh my god! Te he quitado la boca ¿No? ¿No? No, no No, no No, no No, no No, no Imagínate Por esto No, no 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 Esta sopa Está rica Pero Dejas de comerla Y no aguantas el picor No 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 aguanto Vamos a hacer la siguiente Que es la negra Bueno Ya estamos de vuelta Y vamos a preparar lo que es la sopa negra Supuestamente esta es el doble del olor del azul Bueno Digo que es el doble de picante Porque esta se va a comer en caliente Es más líquido Ah, esta huele más fuerte Bueno Vamos a comenzar este video ¿Qué tal nos va? Esta sí está caliente No pica No pica ¿Por qué no pica? Esta no pica nada Creo que esto fue un fraude Nos dijeron que iba a picar más Y no pica Posta rica Se nomás sabe dulcecito Pero casi no pica La verdad es que para ser sinceras Estaba más picosa la que yo hice con chile habanero Ay, un poquito Creo que entre más pasa el tiempo Empieza a picar poquito Pero no O sea, no se compara con la otra Lo único que pasa es que Mancha mucho los labios O todo lo que no toques Esta sopa no No se me hizo que picara mucho O sea, al final como que ya siento Como picante Pero por ahorita va ganando el azul ¿O cuál va ganando para ti? Vamos a continuar con lo que es la roja A ver qué tal se nos hace Supuestamente es la doble de la negra Pero pues ya ven como decía ahorita Y no se resultó La calentamos Y nos vemos en ratito más Bueno, ya regresamos con nuestra sopa La sopa Como primer momento de ver la sopa azul Si traía de diferente El sobrecito que era Donde traía las especies Entonces nomás le vamos a echar poquito Porque quien lo corta aquí es esto Tiene la salsa Súper, súper espesa Y súper negra Vean esto O sea Vamos a menear esto A ver si lo pintan rojo No, no, no No quiero No, no Shakey, shakey, shakey Me quedan así les digo que No se me antoja ya Oh, no Huelelo, huele a chile Piruto chile No, no Así que bueno Vamos a comenzar con este Reto No, papá ¡Un caríquime! Bueno, dos, tres Es que mi tallero me cabe Estoy asqueada ya Y eso que no le pusimos la No le pusimos todo este Ponte el pollo con nalgas ¿Por qué? Con nalgas Tápame Pollo con nalgas ¡Nalgas! Pollo con nalgas Me frito Pollo con nalgas Ya, Javi, ponte ya Estoy limpiando Un pollo con nalgas Yo no sé Pero me está ardiendo la boca ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Es que ya no siento la lengua Pero hay que comer porque Si comes se te quita No quiero No quiero Sí, sí, sí Me voy a guagiallar ¿Por qué me hace sentir eso? Creo que ya voy todo Ya no puedo más yo Yo creo que al mezclar Esta sopa con las otras Bueno, a tener las otras Se nos hizo muy picoso Está doliendo ya el estómago Que sí nos quedó todavía sopa Pero Ella no podía hablar Ya no podemos más Entonces yo creo que hasta aquí El video de hoy La verdad Nos vamos a clasificar Calificar o como sea que sea Para mí la más picosa fue esta La roja Después la azul Y al último la negra ¿Para ti cómo estuvo? Es 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 La roja Atún Ay, ya Ya me mareé Y la negra Yo también estoy bien mareada ya Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y bueno, si quieres que en el próximo video Te mando saludos Es muy fácil Solamente tienes que estar suscrito a mi canal Tener las notificaciones activadas Y mandarme una captura por mi Instagram Que se les está dejando en la cajita de información Ay, la cámara se mueve Así de fácil van a poder estar Les puedo poder mandar mensajes No Así de fácil les voy a poder estar mandando saluditos Me les doy mucho Mucho, muchas, muchas Mucho, mucho Y que Dios me las bendiga siempre Y espérenos con la segunda Espera Espérenos con la segunda parte Que va a ser el ramel más picoso Que es el ramel que se llama Mala Porque es muy malo Supuestamente es lo doble de este rojo Cuatro veces lo del negro Hasta aquí ya Adiós, cortele ya Ya no puedo Adiós Adiós